Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Arranco la actividad de la 31ª edición de los Juegos de la Amistad, esto en la ciudad de Aguascalientes, donde se espera la participación de más de 5.000 jóvenes deportistas. Ricardo Cuello nos tiene todos los detalles. El ex titular de la CONAD, Nelson Vargas, aceptó con gusto el reto de organizar las competencias de natación dentro del 31º Torneo de la Amistad, que cuenta con 300 niños. Vargas, un enamorado y estudioso de la natación desde hace más de 50 años, habló sobre la importancia de este tipo de eventos en el crecimiento y la formación de los pequeños y recordó que por aquí llegó a pasar una de las figuras actuales de la natación nacional, como Rita Medrano, medallista panamericana y atleta olímpica en Londres 2012. Rita Medrano ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos, estuvo también en los Juegos Olímpicos, fue un equipo de torneos niños desde 6 años y motiva a los padres de familia que sigan una carrera deportiva, ya que es importante el hábito de la competencia. Yo siempre he dicho que el hábito de la competencia es importante porque los enseñan a ser campeones no tan solo en la natación, sino en la vida. Vargas Basáñez destacó la importancia de que desde pequeños los niños tengan esa cultura de competir, ya que a la larga se convertirá en una lección de vida que les va a servir para formarse como profesionistas y de paso dejó un consejo para poder todavía mejorar las competencias de la natación. Aquí hay una diferencia muy grande, es una convivencia y hay gente de nivel de iniciación y hay gente que son campeones nacionales. Yo quiero sugerirles para el próximo año, ojalá y pudieran dividir dos clases, clase A y clase AA, porque sí se ve la diferencia en cuanto a gente que entrena muchísimo y gente que está iniciando, entonces tienen que hacerlo un poquito más nivelado, porque de otra manera la gente que se inicia pues se encuentra con tiburones. Así en el Club Campestre de Aguascalientes arrancó la actividad del 31º Torneo de la Amistad, que se llevará a cabo hasta el próximo martes en una clausura que se celebrará en el Estadio Victoria, casa del equipo de los Rayos del Necaxa. Con imágenes de Roberto Márez, informó desde Aguascalientes para Cadena 3 Deportes, Ricardo Coelho. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Gracias. 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 Gracias.